¡Vamos, Lourdes! ¡Vamos, Griselda! ¡A gozar! ¡Salsa Nama! ¡Eh! Si quiere gozar, báilalo y verá que este ritmo que está en cambio es que Salsa Nama Nosotros estamos pendientes que alegra los de verdad con este ritmo caliente que es pura Salsa Nama Si quiere gozar, báilalo y verá que este ritmo que está en cambio es que Salsa Nama Si le pones la atención ya finca buena pareja y si acaso ella se deja llévatela para el rincón ¡Eh! ¡Bueno! ¡Uh! ¡Esa! 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 ¡Uuuh! ¡Oye! ¡Ataja! 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 ¡Ataja!